Fantástico, gracias. Y su vez el otro. En una de las calles Más lejanas del sueño La más confusa y apagada Donde las sombras se guisan Y los miedos se palpan Hay un rincón de café Sonido a tragos Y los miedos Ganando penas de café Orando nombres y apellidos Está un cadáver de mujer Bailando con fantasmas Vestidos de negro Vendiendo el sexo a placer Perdida Fumando la absurda Donada de un necio Rompiendo bocas De un revés Dejiendo muerta Y la araña Guardando nudos Por hacer Odeando el llanto De una virgen Es un cadáver Es un cadáver De mujer Odeando el sexo a placer 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 Y la araña ¡Gracias! 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 ¡Gracias!